Creo que la situación no está en condiciones para poder volver el público a la cancha. Todos queremos ir a la cancha, Javier. Todos queremos ver nuestro espectáculo. Bueno, veámoslo por la señal de tu canal, Javier, y no corramos riesgo todavía que puedan desatar situaciones que realmente después nos tengamos que lamentar. Hoy creo que está llegando un nuevo avión con cargamento de vacuna. La provincia recibe esto también en parte. En Salta han llegado 8 mil y pico de dosis, tenemos 7 mil y pico de vacunados. Seguramente ahora vamos a empezar a vacunar a otra clase de estamentos porque ya los de riesgo en salud y seguridad se están cumplimentando. Entonces vamos a empezar con los mayores de 60 años y con el esfuerzo que hay que hacer para que la fuerza laborable esté sana y con prevención para poder desarrollar su trabajo. No, mire, cuando estábamos en Chilecito, el gobernador ha invitado a los gobernadores de las provincias que son limítrofes con el país transandino. Y en eso el gobernador ha aprovechado porque hay que hablar un montón de cuestiones que tienen que ver con la apertura de nuestras rutas y nuestros pasos fronterizos y sobre todo con el corredor vía oceánico con la hermana República de Chile. Y es muy bueno tener un contacto directo con las autoridades chilenas y esta invitación del presidente nos ha venido muy bien a los salteños que estamos ya en construcción de nuestra ruta 51 hacia el paso de Cico para poder ir acomodando algunas cuestiones que tienen que ver con las posibilidades regionales. Porque la ruta 51 que va a ir en el corredor vía oceánico a Chile tiene mucho que ver con el Mercosur y con la región, con Paraguay y con Brasil y con Bolivia y con Uruguay, que nosotros queremos ser el paso que lleve a ver todos los productos de la región por el Pacífico a los conglomerados mundiales que están reclamando alimentos, manufacturas y materias primas elaboradas de la región del Cico Sur, diríamos, en el sentido de que va a favorecer mucho a Salta la apertura de esta ruta y empezar a conversar con las autoridades chilenas la realización y ejecución de estas políticas para nosotros nos viene muy bien. Aparte, el gobernador va a tener la posibilidad de hablar de otros temas con el presidente, así que, bueno, es muy importante este viaje que está realizando el gobernador de la República de Chile.